La iniciativa del auténtico Maniachi queda plasmada en cada una de sus presentaciones. En directo, desde Iapuerto, Banacuerto, México. Damas y caballeros, quedan ustedes, Maniachi Imperiali, el danza mexicano. ¡Sí, señor! ¡Alcalisco! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 No quiero probar y probar, probar y probar, probar y probar. Después de ninguna riego, que no hay que llegar primero, que no hay que saber. Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias! 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 ¡Impeñado! ¡Gracias! ¡Helicida!